No siento culpa No la sentiré No ha sido fácil autodescubrirse Tener los sueños y los pasos firmes Mis emociones y mis canciones Son solo mías y no las dejaré No las dejaré No las dejaré No siento culpa No siento culpa No siento culpa y no la sentiré No siento culpa No siento culpa No siento culpa y no la sentiré No siento culpa por no seguirse No siento culpa por definirme No siento culpa No siento culpa Hoy siento el viento calando en mis huesos Soy la guardiana de todos mis besos Me siento libre para exigirme Sin sentir compas y no la sentiré No la sentiré No la sentiré No siento culpa No siento culpa No siento culpa y no la sentiré No siento culpa No siento culpa No siento culpa y no la sentiré No siento culpa por no seguirte No siento culpa por exigirme No siento culpa No siento culpa No siento culpa y no la sentir No la sentir No la sentir No la sentir